Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Susurros especiales, los últimos especiales, por su exclusividad, cuando veo a Susurro, yo me siento distinto, sus vídeos divertidos, que me hacen disfrutar, cuando estoy con Susurro. Yo me hablo del tiempo, y me siento distinto, porque puedo creer. Hoy os traigo para enseñaros unas compritas chiquititas, no son grandes, apenas, nada, casi nada, de que hice ayer en un bazar, y que estaban cerrando, y entonces, pues, no pude dar muchas vueltas. Entonces, de lo que vi, bueno, yo me hubiera traído de lo que vi, mía culpa, la mitad de las cosas, pero, estaban cerrando y tuve que darme prisa, y no me dio tiempo para más. Mira, de la parte de fiesta, encontré por 0,90, y me compré una, porque esto lo podemos hacer nosotros, y dije, bueno, pues, para guiarme, para saber cómo está hecha, ¿veis? Esto, es de color party, y me pillé esto, que dije, bueno, esto como lo podemos hacer nosotros. Para acordaros, que compré estas cuatro pajitas, que llevan estas cuatro figuras navideñas, que por supuesto, para quitarles las figuras, las figuras las utilizo por un lado, y las pajitas, pues, para hacer el pie de los copotes que yo hago, que son shakers, y allí no encuentro las pajitas estas tan hermosas, porque mirad, que son hermosas, y entonces, mirad cómo viene esto cogido, ¿veis? Entonces esto se le quita, muy fácil, y esto se puede usar, esto creo, sí, mirad, viene pegado con pegamento térmico, Estas piezas, también vienen muy bien para los popotes, cuando hacemos las cajas para guardar el popote, esto, esta pieza blanca, se pega en la caja, y ahí se sostiene el, para que no se muevan el envío para el popote. Mirad, pues, trae este papá noel, este árbol de navidad, es de goma, pero una goma blandita, este muñequito de nieve, no habían de más figuras, y este, que es el bastón de caramelo, bueno, que no había visto que llevaran más figuras, de momento las voy a poner aquí, para no llevarlas sueltas en el viaje, váyase que se me pierdan, porque cuando llegue ya allí, pues ya lo preparo, ¿veis? Y se quitan y se ponen. Después en ese mismo bazar, mirad, encontré esto, que es espumillón en color verde, para hacer, por ejemplo, corona. Cogí este verde, y cogí este blanco. Me costaron a dos euros cada una, y traen veinte metros. ¿Ah? Sí, veinte metros. Y bueno, yo creo que con esto, para las coronas. Bueno, cogí una cosa más, que luego os lo dejé. Después pasé por Aldi, que ya, bueno, pues lo que tenía, lo tenía muy de oferta, las cosas de navidad. Y mirad, encontré twine, de muchos colores. ¿Veis? Este es como camel, un poco gris. Bueno, entre gris y marroncito, y blanco, este rojo, este que es, pues yo diría que este es... Este color hace como naranja, pero teja, eso, color teja. Y yo lo toqué porque me pensé, digo, esto tiene que ser papel. Pero no, no es papel, o sí, este sí es papel, esto no me gusta. Creí que era, que era cinta, pero bueno, también se le dará uso, esto es papel. ¿Veis? Este no es papel, yo toqué este. Ah, también es papel. Me costó a un euro, los cuatro, y compré este, compré este, me creí que era algodón, pero no es algodón, es papel. Me gozo en un pozo. Mira, ah, bueno, este trae celeste y blanco, rosa y blanco, celeste y rosa. Y este que trae negro y blanco, morado y blanco, blanco y morado. Ah, este 0,50. Este me costó 0,50 y este también 0,50 céntimos. Todos, todos valen 0,50 céntimos y este también. Todos estaban a 0,50 céntimos ya. Y dije, bueno, pues por 0,50 céntimos. Mira, escogí esto que me costó, mira, 0,50 céntimos. Y es un cordón como de lana, que me parece que está muy chulo. A ver si lo puedo abrir. Este no lo había visto yo nunca y había varios. Allí en el bazar que os he enseñado antes, encontré otra vez eso que parece piel que viene con dorado, que os enseñé el otro día. Pues eso lo encontré también allí, pero no lo cogí. Había uno blanco que yo ya lo había comprado. Y había otro de color de pelo de animal. Y no lo cogí porque era tan realista que me dio grima. Y dije, yo esto no lo cojo, no me gusta. Mirad, ¿veis? Esto. Y es, mirad, es como de lana, pero con pelito, ¿vale? Me costó 0,50 céntimos y yo no sé si pone aquí los metros que trae. Lo pondrá, pero como tiene tanto, que la han rebajado tanto, 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 pues, no sé si es que tiene un montón de pegatinas de precio. Pues que no se ve. No se ve. No. No se ve. Bueno, pero es esto. ¿Veis? Y tiene pelito y trae, yo creo que trae bastante. Y después encontré allí estas servilletas, que cogí una, pero vamos, estas las quiero para la cena de esta noche y para la comida. Y este igual, para la cena de Navidad y quizás ponga esta la noche y esta el día. Y si sobra alguna, pues, ya daré cuenta de ellas. Mirad, después compré. Estas me costaron a 4 euros, vienen con pilas incluidas y los leds también, las figuras también. Es de cristal y me costaron 4 euros porque ya estaban rebajadas. Mirad. Es cristal, ¿eh? Viene también ya con las luces. ¿Veis? Ahí van las pilas que las trae. Mirad. Que las trae. Había varios modelos y yo cogí este y es cristal. No es pasta. ¿Ves? De madera. Se encienden los leds. Y como estaban a 4 euros, yo saqué el juego, además. Porque, mirad, aquí vienen con 4 euros. Y además que son grandecitas. Pues, venía, había todos estos modelos. De algunos quedaban más, de otros quedaban menos. ¿Veis? Y tiene 3 años de garantía, ¿ya ves? Y cogí otra más. Cogí esta. Te la voy a enseñar. Pues, esta. Que también viene con las pilas. Porque de este modelo era el único que quedaba. ¿Veis? Y la parte de aquí, no sé si lo veréis, estaba un poco suelta. Y entonces yo le dije a la mujer, quiero saber si funciona, si furula con las pilas. Porque si no funciona, ¿para qué me vea? Y me dice, esto no... Dice, bueno, porque era casi la hora de ya de comer. Dice, esto se lo tiene usted que llevar a su casa y probarlo allí. Digo, pero si es que no venían ni las pilas. Después me las dio ella. Y me dice, bueno, pues por eso, dice, vamos a probarla aquí a ver si funciona. Y me las probáis y la mojó. ¿Veis que esto está como... Que está flojillo? A ver, es que he metido más la pila. Cosas de Mercedes. Ahora. Y voy a meterla ahí. Pero vamos a ir echándole un poquito de pegamento térmico y sin pegamento. Como de todas maneras, esto va a ir de pie. Mirad. Y quedaría así. Y me parece que está muy bien. Por cuatro euros. Siendo cristal, madera y todas las figuritas que lleva adentro. Más los leds, más... Hombre, yo sé lo que vale porque yo lo he comprado suelto y lo he armado. En otras veces. Vamos, nos da los cuatro euros. Hecho a mano todo. O, yo te digo que sale mucho más. ¿Veis? Se han quitado algunos leds del centro de los cristales de nieve. Pero vamos, eso es abrirlo y ponerlo. Pues este. Me compré este gorrito de elfo que viene hasta con la orejita. ¿Veis? Le quiero poner aquí un cascabel gordo. Y compré este gorro de elfo. Me costó dos euros veinte. Y dije, mira qué gracioso es. Y bueno, para la noche de noche buena, me gustó. Pues nada más, ahora sí. Estas han sido todas mis compras. En Aldi y en el bazar. Espero que os haya gustado. Y si así me queréis dar un like. Pues muchísimas gracias. Gracias a las nuevas suscriptoras. Gracias a las que siempre, siempre veis los vídeos. Muchísimas gracias, de verdad. Un aplauso para ustedes. Que siempre estáis ahí. Que siempre estáis suscritas. Porque al final, el tener más o menos suscriptores, pues importa poco. Lo que realmente importa es que los vídeos os gusten y los veáis. Y nos vemos pronto. Cuidaros. Chao. ¡Venga, arriba! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Trabón de aguja, un pichón de lujo, tu sonrisa, vuelta en tus perros rosas, te anota y tuve en un canal, es sensacional. Nos descarga. Eres una lata, tu me hagas. Un algodón que no te muevas, podrás diseñar. Porque tú, 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 eres tu cuideja. WING OF THE SCRAF WING OF THE SCRAF WING OF THE SCRAF WING OF THE SCRAF Yeah